a Sudáfrica fui por... a Sudáfrica nos pasó de todo, a Sudáfrica iba por ocho días porque Chile jugaba con Nueva Zelanda, o Zelanda, se lo han dicho de dos maneras, un partido rarísimo de tres tiempos de 30 minutos, una rareza, entonces ya pues estamos ahí y me dicen no quédate porque vamos a seguir cubriendo para el matinal y para las noticias, entonces yo me quedé, me acuerdo que ella se maneja por la izquierda, yo quería manejar por la izquierda, era raro, era muy raro andar porque camino a ese partido, en un minuto íbamos a andar, entonces había un mapa, no sé, hay que doblar para la derecha, pero para la derecha ya es como, acá doblar para la izquierda, o sea tenés que tirarte a la verma, y en un minuto estaba manejando Antoño, un silla, para, dobla, y luego paran, al medio de todo, para, un citycar, y atrás yo había buses, camiones, vamos a morir, dobla, dobla, entonces el tema de los autos fue muy gracioso porque me chocaron el auto, me eché las tapas de las ruedas, me metí unos hoyos en el auto, un día dejé abierto el, dejé el auto con llaves para cargar los celulares, arrendábamos una casa, dejábamos todos los, todos los, todos los enchufes cargando con batería, entonces yo para cargar mi teléfono lo dejé enchufado en el auto, con el auto abierto y era un garage, tipo Homero o Simpson, y yo me quedé editando hasta tarde esa noche y sentí ruido en el garage, esto fue en Nelsberg, antes del partido con Honduras, el otro día van, entraron a robar, se robaron el auto, el teléfono, todo, y no, no se robaron el auto, lo abrieron, sacaron el teléfono, el GPS, todo, entonces bueno, hubo que ir al seguro, por el robo de cosas de la casa, hubo que ir al seguro por las tapas de las ruedas que me eché, me metí unos hoyos, otra camioneta me chocó por atrás, echando en la foca, o sea, con un enorme, yo era muy educado, me dice, no, disculpa yo, fuimos a la comisaría, me sacan un parte en Sudáfrica, una zona de 80, digamos, acá en Barreinta, porque uno vivía apurado, con banderas nos hacían, pero conversando, ahí llegamos a un acuerdo. ¿Y eso fue días previos del partido? Era durante el mundial, durante Sudáfrica, es que en Sudáfrica tengo ese recuerdo, nos movimos mucho, fue una buena cobertura, trabajamos harto, trabajamos harto, Nelspritz fue una pretoria, Johannesburgo, pero bueno, te pasamos la anécdota y lo pasamos bien, pero ese fue, claro, el primer mundial, y fui a los partidos, no teníamos derecho, entonces yo compraba mi entrada, iba a verlo, no me tocaba trabajar, que era un lujo, un lujo poder ver un partido en Chile sin tener la presión de ir a despachar, todo, entonces sí, pues viajamos a Puerto Elisa, con Suiza, fue a todos los partidos, compraba la entrada y nos poníamos ahí entre las tribunas, nos movíamos.